no va a funcionar. ¿De dónde va a salir la plata para que funcione la autonomía indígena originaria y campesina? Lo que hemos visto, me han pedido que veamos la experiencia que hemos tenido con la participación popular. ¿Qué ha pasado con la participación popular? Vamos adelante. Lo que ha pasado con la participación popular es que tenemos en este momento muchos avances, pero el modelo está fragmentado, es decir, no hay integración vertical. ¿Qué significa eso? No hay inversión concurrente. No hay proyectos que dices, yo prefectura pongo tanto y tú alcalde pongo tanto. Muy poquito, 20% del total de la inversión municipal es inversión completa. Lo que normalmente ha sucedido hasta ahora es que si tú eres el prefecto de un partido y el alcalde es de tu partido, lo haces. Pero si el alcalde no es de tu partido, el comité, el general de la agrupación, ni lo miras al alcalde. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, ahí te quedas sin mucha plata que puede ocurrir. Tampoco hay integración horizontal, hay varios proyectos que funcionan en distintos ministerios y ni se enteran de que existe el otro. Programa de Chagas, dice que hay en vivienda y hay en salud. Los dos, ni se conocen entre ellos, ¿cierto? Cada uno hace esto, como el uno se lleva planta de una cooperación, el otro de otro lado, ni se conoce. Tampoco hay integración, coordinación intersectorial, o sea, digamos, hacer un proyecto que entre salud, educación, caminos, varios sectores, no hay eso. Se han visto que no hay. Y eso es porque hay feudalización. Uno es dueño de su ministerio, de su viceministro, ni lo mira al de a nada. Entonces, esa feudalización perjudica la gestión intersectorial que debiera existir para el favor de los municipios y, en este caso, de los territorios del municipio. Es posible que nosotros podamos manejar, ¿no?, en forma más transparente, directa y beneficiosa todos los recursos que lleguen al municipio, ¿no? Pero, sinceramente, hay a veces cuando hay esta clase de intervenciones que disimuladamente nos están metiendo miedo, yo no estoy de acuerdo. Yo siempre voy a indicar a que respeten nuestras leyes, nuestras normas y que no nos sigan poniendo condiciones como hace tiempo atrás lo han hecho. Yo creo que nosotros merecemos el debido respeto. Siempre hemos estado en las luchas. Esas luchas en el momento han tenido su auge, lo dice la historia. Pero cuando ya termina la lucha, nos delegan al segundo lugar. Yo creo que todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Lo único que les pedimos es, déjennos gobernar de acuerdo a nuestras leyes ancestrales que tienen la pureza de honestidad que nos han legado nuestros ancestros. ¡Ale, hermanos! El gobierno municipal en Charagua, por ejemplo, hemos manejado recursos. Y muchos, dicen, nos ponen en traba como pueblos indígenas que no sabemos todavía aún manejar recursos económicos. Y eso es lo que nos molesta a nosotros. Nosotros ya manejamos recursos, millones de plata allá, en el pueblo originario de Guaraní. Aparte del gobierno municipal, nosotros manejamos más de 300 mil dólares. Tres millones con el gobierno central, directamente sin convenio, digamos, con el gobierno central, gobierno municipal. Estamos manejando, ya sabemos manejarlo. Pero algo todavía nos dice que todavía no sabemos manejar todavía recursos económicos. Y eso es lo que a veces nos molesta. Ya sabemos manejarlo. Que algunos dicen eso. Y en el tema de estatutos nos van a poner esas trabas. Y creo que es muy importante conocer esas situaciones. Creo que aún nos tienen todavía como ignorantes, que no sabemos nada. Solamente el que sabe leer, él sabe manejar las cosas. Creo que nosotros podemos manejar mucho mejor de la forma que nosotros podamos entender. Nosotros hemos definido que el rol de las organizaciones, en este caso de la SICOL, de la OICHE, es definir, dar seguimiento a las políticas emanadas de la gran asamblea. En el caso de la OICHE, su rol va a ser de dar seguimiento a las políticas generales de todas las áreas, no el tema político, económico, social, cultural, del pueblo chiquitano. Y en el caso de la SICOL también, no, dar seguimiento a la política, del tema social, cultural, no, a esta instancia, no. Entonces, ya el que va a ministrar los recursos, ese es un empleado del Estado, es un empleado de las comunidades, es un empleado, bueno, es el que tiene que servir a las comunidades, no. Entonces, de esa manera, nosotros hemos estado debatiendo, no es sencillo, compañero, no. Porque otro dice, entonces, ¿para qué demandamos autonomía, no, si ahora otra vez se lo vamos a entregar a esta instancia y no a las autoridades de la organización, no. Entonces, pero hay que ver también, no, hay que definir los roles y funciones, no, que tiene cada una de ellas. ¿Qué rol cumple la Asamblea? ¿Qué rol cumple el directorio, no, en este caso que está conformado la SICOL? ¿Qué rol cumple la autoridad ejecutiva, la autoridad legislativa, la autoridad? Estamos apostando a este tema, el tema de las autonomías. Y otros hermanos que están en un proceso más avanzado y es el tema más importante. Y que también nosotros vamos, a raíz de eso, vamos arrastrando también en los últimos rincones de nuestro país. Y cuando estamos hablando, en los últimos rincones de nuestro país, es el orgullo de cada uno de nosotros, desde esa punta del país, estamos hablando del tema de las autonomías indígenas. Y creo que es una situación que nos va a deliberar de mucho estancamiento que hemos tenido nosotros en los años pasados, en los siglos pasados. Y cuando vemos ahora que estamos avanzando con este tipo de proceso de cambio. Y ese proceso de cambio creo que hay que valorar mucho más todavía que en los años pasados que hemos estado estancados ahí, compañeros. Entonces, por eso estoy acá, como de la región amazónica del norte del país. Y algo que nos preocupa cuando estamos hablando del tema de la autonomía y cuando estamos apostando por el tema de la autonomía y que también hay algunas susceptibilidades allá en nuestro rincón del país. Porque entendemos que todavía no estamos, voy a decir, tan preparados al fondo sobre este tema de la autonomía.